Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Cool Bites. Como todas las semanas, yo les agradezco que nos acompañen. El día de hoy tendremos las mejores noticias del entretenimiento. Repasaremos qué pasó en la última entrega de los Emmys y les traemos los estrenos que no se pueden perder en el streaming y en el cine. Esta semana Santiago no estará con nosotros, pero volverá la próxima con las noticias de los videojuegos. Yo soy Ángel y antes de empezar, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y que visiten coolbites.mx todos los días. ¡Comenzamos! Bueno amigos, el podcast de esta semana lo vamos a empezar con los estrenos. Y la verdad es que los fans de Star Wars esta semana estamos de manteles largos porque se estrenó la nueva Star Wars Visions en Disney+. Star Wars Visions es una antología de nueve cortos que están situados en el universo de Star Wars. Sin embargo, Lucasfilm se asoció con siete de los estudios de anime más talentosos de Japón para que cada uno de ellos le imprimieran su estilo característico y su visión única de la galaxia a estos cortos. Les puedo decir que ya vi los dos primeros. Son historias muy cortitas, 15 minutos, pero tienen técnicas de animación que oscilan entre lo tradicional y lo más experimental. Y bueno, esos dos primeros episodios son impresionantes. Cuestan historias muy sencillas, pero que te envuelven en el universo de Star Wars. A mí me gustaron mucho, sobre todo el primero. No tiene nada, nada, nada de pierde. Es un episodio impresionante, tanto por el argumento como por la animación. Y es que es difícil de lograr este tipo de cosas en la animación y sobre todo en el anime. La verdad es que valen mucho, mucho la pena. Si ustedes son fans de Star Wars, no se los pueden perder. Y también si son fans del anime, no se pueden perder estos nueve diferentes cortos que ya están disponibles todos en Disney+. Por otro lado, hay gente que dice que estos cortos valen más la pena que la última trilogía de Star Wars. Y bueno, aquí lo que sí tienen que hacer es verlos y ustedes decidir si les gustan más y les gustan menos. A mí me parece que son un concepto completamente diferente. Lo que sí es que me gustó que las historias son muy versátiles y tienen de todos los temas. Así que ahí están, amigos. Ya se estrenaron los nueve capítulos y están disponibles por Disney+. El siguiente estreno en nuestra lista esta semana también es en el streaming y es para todos los fans de la música. Si ustedes son fans de Sir Paul McCartney, no se pueden perder esta miniserie especial que se transmite por Star Plus que se llama McCartney 3 to 1, que es la nueva serie original de Star Plus que está compuesta por seis episodios de media hora. Y vamos a ver en esta serie una mirada única y reveladora al recorrido musical de Paul McCartney. Y bueno, lo más impresionante es que en esta serie vamos a ver que Paul platica con el legendario productor Rick Rubin y bueno, a lo largo de los seis episodios vemos cómo la música y la creatividad de McCartney se exploran y es una conversación bastante íntima sobre la música, las influencias, las relaciones personales y sobre todo vamos a ver cómo se originaron algunas canciones icónicas de este gran artista. También les recuerdo, esta serie ya está disponible en el streaming y la pueden ver en exclusiva por Star Plus si ustedes están suscritos. Por otro lado, vámonos a un estreno que está en Netflix y que vale mucho la pena y adelantándonos un poco al Halloween que ya se viene muy muy pronto y hoy les vamos a recomendar el estreno de Cuentos al Caer la Noche que es una película original de Netflix. En Cuentos al Caer la Noche vamos a seguir la historia de un niño que se llama Alex, él es aficionado a escribir historias de terror pero es capturado por una malvada bruja que vive en un departamento que viaja por todo el mundo. A lo largo de la película vemos cómo Alex tiene que mantenerse con vida siendo útil para esta bruja y esta obsesión por las historias y por escribir historias de miedo le funciona porque le promete a la bruja que va a escribir una nueva cada noche. Ya que está viviendo en el departamento conoce a la joven Jasmine que es otra de las niñas capturadas por la bruja y que sirve en la casa. Pues los dos niños al final de esta película continúan con sus habilidades y buscan escapar del departamento malvado. La verdad es que la película es una película muy divertida es una película que se disfruta es una película que oscila entre la comedia y un poquito sí de terror, un poquito de miedo es una adaptación de la novela Night Books y además está producida por Sam Raimi que es el director de la primera trilogía de Spider-Man y bueno, a mí lo que más me gusta de esta película o lo que más me gustó fue que está protagonizada por Kristen Ritter a quien quizá ustedes recuerden de Gossip Girl o de una serie que se llama Don't Trust the Bitch in Apartment 23 que por cierto la serie está disponible en Star Plus y bueno, volviendo a cuantos a caer la noche les digo que Kristen Ritter brilla como la bruja malvada cierto que la desprovechan un poco tiene muy poco tiempo en pantalla pero es espectacular la verdad es que lo hace muy bien también a Kristen Ritter la han visto en Jessica Jones de Netflix así que cuantos a caer la noche no tiene pierde es para toda la familia la pueden ver ya en Netflix como parte de todos los shows series, películas que van a estar estrenando por Halloween por último, vámonos con el estreno de esta semana en los cines que es La Casa Oscura protagonizada por Rebecca Hall en La Casa Oscura vamos a ver un thriller de terror con elementos sobrenaturales y bueno, seguramente esta película va a fascinar y va a sorprender a los fanáticos del género de terror la película gira en torno al personaje de Rebecca Hall que se llama Beth es una mujer joven que está viviendo un duelo porque su esposo muere inesperadamente ella vive sola en una casa junto al lago que él había construido para ella y bueno, Beth trata de llevar la situación de la mejor manera pero comienza a tener algunas pesadillas que son muy vívidas esto la lleva a querer averiguar un poco más sobre el esposo sobre la muerte y descubre unas cosas que son muy perturbadoras y que además conducen a un misterio que ella está decidida a develar algo bien impresionante de la película es que Rebecca Hall grabó muchas de las escenas ella sola sin nadie más participando en la escena y ella nos dice que protagonizar la película representó un desafío sin precedentes como actriz estaba un poco asustada porque esencialmente es una película de un personaje hay actores secundarios maravillosos pero gran parte de la película soy yo en una casa haciendo cosas y llevando la historia a solas así que ahí lo tienen si ustedes son fans de las películas de terror la casa oscura no los va a decepcionar ya está en cines disponibles en todo el país y bueno amigos antes de seguir con este podcast les tengo que recordar que no dejen de seguirnos en las redes sociales nos pueden encontrar en facebook, twitter e instagram y también todos los días tenemos lo mejor del entretenimiento en coolbytes.mx bueno amigos vamos continuando con este podcast y ahora quiero hablar de la entrega de los Emmys la Academia de Televisión de Estados Unidos celebró los Emmys 2021 la edición número 73 en su historia que reconoció la excelencia de la programación del horario estelar en la temporada 2020-2021 en la transmisión del fin de semana vimos la entrega de 27 premios pero ya antes se habían entregado más de 90 premios en los Emmys de las artes creativas esto lo llevó a que las grandes triunfadoras de los Emmys de este año fueran The Crown con 11 galardones Gambito de Dama también con 11 galardones Saturday Night Live con 8 premios y Ted Lasso con 7 premios en la noche vimos series que fueron muy triunfadoras como Ted Lasso que se llevó casi todos los premios principales de las categorías de comedia pero también a la clásica The Crown ganando los premios principales de las categorías de drama también vimos algunas series perdedoras entre ellas WandaVision pero hoy les quiero hablar de una de las grandes ganadoras que fue Ted Lasso que está protagonizada por Jason Sudeikis y es una producción exclusiva de Apple TV Plus como les decía Ted Lasso está protagonizada por Jason Sudeikis a quien seguramente recuerdan de Saturday Night Live y él es justo el personaje de Ted Lasso un entrenador de fútbol americano que hace un cambio en su carrera y es contratado para entrenar a un equipo de la Premier League en Inglaterra a pesar de que no tiene ni idea del fútbol soccer algo que me gusta mucho de esta serie es que Sudeikis hace un personaje muy humano es una historia muy sencilla de seguir y el gran error es que la gente cree que esta serie va a ser sobre el fútbol cuando en realidad es sobre el personaje de Ted Lasso y como su relación siendo un entrenador de fútbol va cambiando su vida y va transformando la vida de todos los que están relacionados con el equipo que él entrena no es de sorprender que la verdad que tuvieran 20 nominaciones al Emmy este año aunque no las ganaron todas pero bueno ganaron mejor actor ganaron mejor serie de comedia ganaron mejor actriz entonces la verdad es que yo se los recomiendo mucho acaba de estrenar hace apenas algunas semanas la segunda temporada de Apple TV Plus y no tiene pierde porque me parece que la segunda temporada consolida la historia que nos venían contando y consolida sobre todo a los personajes algo que me gusta mucho de la segunda temporada es que el foco ya no está tan solo en Ted Lasso sino que está en el resto de los personajes interpretados por actores y actrices fantásticos como Hannah Wallingham como Juno Temple y como Brett Goldstein que todos se llevaron su Emmy a casa la semana pasada como les decía también hay series que fueron muy perdedoras en la noche una de ellas es The Flight Attendant y es que la verdad es que la competencia estaba bastante difícil no querer ganarle a Kate Winslet por Mayor of Kingston estaba estaba muy complicado sin embargo les quiero recomendar que vean The Flight Attendant que es una comedia de humor negro es una comedia de misterio y está protagonizada por Kylie Cuckoo que seguramente la recuerdan de The Big Bang Theory básicamente de lo que se trata esta serie es vemos el personaje de Kylie Cuckoo siendo esta azafata del título principal y bueno la vemos pasando una noche de locura con uno de los pasajeros de uno de sus vuelos que después termina en una sesión de diferentes capítulos en donde intentamos resolver el misterio de quien mató a este pasajero extraño y sospechoso no se la pierdan ya la pueden disfrutar toda la primera temporada en HBO Max y vale totalmente la pena aunque no se haya llevado ningún de mí me parece que es una de las grandes series que nos ha dado el streaming y hablando del streaming Disney Plus esta semana nos dio una maravillosa noticia y es que el viernes 12 de noviembre tendremos el Disney Plus Day y bueno que diablos es el Disney Plus Day es un día especial que será la primer celebración mundial de Disney Plus para celebrar a todos los fans y seguidores así como a sus suscriptores lo que más me emociona de esta noticia es que dice Disney que vamos a ver nuevos contenidos de las marcas más icónicas del servicio Disney, Pixar, Marvel Star Wars National Geographic todos van a tener contenidos nuevos y bueno este homenaje o este día coincide con el segundo aniversario de Disney del lanzamiento de Disney Plus pero no solo vamos a tener cosas que suceden en el streaming dice Disney que también las personas que visiten sus parques de diversiones o que estén a bordo de sus cruceros podrán tener algunas sorpresas de Disney Plus en estos puntos dice Bob Chapek el CEO de la compañía que el primer Disney Plus Day será una celebración a gran escala de toda la compañía dedicada a los suscriptores del servicio y bueno entre las cosas que vamos a poder ver es que Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos llegará ese día a Disney Plus también llegará Jungle Cruise la ambas sin costo extra y también veremos la nueva película original de Disney Plus Home Sweet Home Alone que es una reinvención de esta franquicia de mi pobre Angelito habrá que esperar a estar más cerca del día del lanzamiento para ver qué tal se pone esta celebración mundial y bueno amigos antes de ya terminar con este podcast les quiero recordar que nos sigan en las redes sociales donde tenemos toda esta información y mucha mucha más siguiendo con los eventos globales les quiero hablar de Tudum el evento global de Netflix el primer evento global para fans de Netflix que se llevará a cabo este 25 de septiembre y que por fin hoy nos anuncian que ya sabremos qué vamos a ver lo que vamos a ver en este evento global que se transmitirá por el canal de YouTube de Netflix serán clips exclusivos de Alerta Roja la nueva película de acción de la compañía primeros vistazos a las nuevas temporadas de Bridgerton la nueva temporada de Ozark y por ahí nos tienen preparada una sorpresa para todos los fans de Stranger Things también veremos primeros vistazos a la temporada 4 de Cobra Kai la nueva temporada de Vikingos un adelanto a la película Misión de Rescate Cowboy Bebop y bueno por ahí tendremos también un panel en donde estarán Charlize Theron Regina King y Sassy Beats que van a contarnos acerca de sus nuevos proyectos con Netflix también para los que son fans de Emily in Paris veremos el estreno de nuevas escenas de la temporada 2 y por fin sabremos la fecha en la que estará disponible en el streaming veremos un saludo especial de la nueva reina Isabel II en The Crown un clip especial de la nueva película No Miren Arriba protagonizada por Leonardo DiCaprio un video detrás de cámaras del elenco de The Umbrella Academy y el primer trailer de El Ejército de los Ladrones que es la precuela del Ejército de los Muertos y por último para todos los fans de Henry Cavill veremos el primer adelanto de la nueva temporada de The Witcher este evento recuerdenlo es el 25 de septiembre y empezará a las 11 de la mañana hora local de la Ciudad de México y pues bueno amigos con esta noticia llegamos al final del podcast del día de hoy a mí no me queda nada más que recordarles que nos sigan en redes sociales en Twitter Facebook e Instagram que entren todos los días a CoolBytes.mx para conocer las mejores noticias del entretenimiento y agradecerles que me hayan acompañado aquí como todas las semanas yo soy Ángel y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias!